Hola chicos de QLatinoamerica, mi nombre es Víctor Skerchili, ustedes me conocen como tu técnico favorito. Bienvenidos a este tutorial de cómo realizar paso a paso una limpieza de color. El día de hoy traje a mi amiga Cassandra porque me va a ayudar a hacer nuestra modelo y además les tengo una sorpresa. Nos han estado escribiendo en los comentarios acerca de una fórmula muy especial para tonos cobrizos y es también lo que veremos el día de hoy. Quédate y espero que lo disfrutes. Lo primero que debemos de saber mis princesas y mis príncipes del color es para qué sirve la limpieza de color y sobre todo qué es. Yo sé que es un término que ustedes han escuchado en muchísimas de nuestras clases, sin embargo tal vez algunos de ustedes aún tengan duda. La limpieza de color es muy útil cuando queremos hacer una eliminación de pigmentos ya sean cosméticos o naturales. Normalmente los vamos a utilizar para el caso de los pigmentos cosméticos. Esta es una mezcla que más adelantito les vamos a dar la fórmula la cual se aplica sobre el cabello y nos ayuda a eliminar única y exclusivamente el reflejo del cabello. Voy a ponerte un ejemplo mi princesa y mi príncipe del color para que lo entiendas mejor. Si una persona por ejemplo tiñó su cabello en un 7.3 la limpieza de color nos ayuda a extraer solamente el punto 3 y nos dejaría una base 7 o en el mejor de los casos una base en altura 8. Esto quiere decir que nos va a ayudar también eliminar acumulaciones en el cabello. Es muy útil cuando queremos hacer cambios drásticos de color como por ejemplo volvamos al mismo punto. Si una persona tiene un tinte 7.3 y quisiera aplicar un tono cenizo eso acabaría en un desastre porque el cabello quedaría verde. La combinación del azul con el dorado nos daría un tono que no nos va a gustar muchísimo. Entonces para que quede el tono bien nítido y quede fiel a lo que vemos en la gama primero vamos a realizar una limpieza de color para posteriormente poder aplicar el tono deseado y que quede tan bonito como tú. Y ahora que ya sabemos qué es y para qué sirve la limpieza de color vamos a hacer nuestro diagnóstico. En este caso Cassandra tiene varios tonos de cabello. Como podemos ver ella ya tiene un crecimiento natural en una altura 4. Después de los primeros digamos 3 centímetros más o menos tenemos ya un efecto de color que es más o menos como un balayage en dos tonos. Ya sea el tono más brillante que es el que ustedes están viendo en este momento en cámara que está en una altura 9 y también tenemos una base que está en una altura 7. La limpieza de color a qué nos va a ayudar en este cabello. Nos va a ayudar a unificar la base para que el color cobre se proyecte de manera correcta y sobre todo tenga mayor luz. Quiero recordarles que es súper importante que sepamos hacer un diagnóstico capilar correcto. Si tú tienes dudas de cómo realizar este diagnóstico capilar o de si lo estás haciendo bien te voy a sugerir que visites nuestra academia online en www.coolschool.com o aquí en la cajita de comentarios te vamos a dejar el enlace porque ahí tenemos una clase completamente gratuita sobre diagnósticos capilares. Princesas y príncipes del color. A continuación veremos la fórmula de la limpieza de color así que es momento de sacar lápiz y papel. Van a mezclar 30 gramos de polvo de colorante, 60 mililitros de shampoo de limpieza profunda y 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes. Es muy importante que respeten el volumen del peróxido. Hay veces que nos vamos a ver tentados a utilizar peróxidos más altos pero entonces ya no estaríamos haciendo una limpieza de color. Al momento de mezclar esta fórmula el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo yo te sugiero que el movimiento para mezclarlos siempre sea envolvente para que tratemos de no inyectar tanto aire a la fórmula. De igual manera en esta fórmula si vamos a trabajar con un cabello maltratado te sugiero que agregues un sobre de 4 mililitros de CoolPlex. Para aplicar la fórmula de limpieza de color dividimos el cabello en cuatro secciones creando una línea de partición de oreja a oreja y otra del centro de la frente al centro de la nuca. Es importante que dejemos bien acomodado el cabello para que tengamos buen control del mismo. Les voy a pasar un tip. Esta fórmula es muy líquida. Hay que aplicar con mucha velocidad pero sobre todo hay que tener cuidado de proteger los ojos de su clienta. A mí en estos casos me gusta pedirles que cierren los ojitos por si llegamos a tener algún accidente. En esta ocasión vamos a aplicar primero la fórmula de limpieza de color en todo el crecimiento porque es la parte más oscura. Si tú estás trabajando en casa o en salón un efecto en donde el cabello de medios a puntas esté más oscuro que el crecimiento es ahí donde debes de comenzar. También debemos de tener mucho cuidado de saturar bien todo el cabello para que la limpieza de color surta efecto. Entonces vamos a ver la aplicación. Ya que terminamos la aplicación de nuestra fórmula de limpieza de color el tiempo de pose sugerido varía entre 10 a 15 minutos dependiendo los resultados que estés buscando. Pero un gran tip que te quiero dar es que una vez que ya tengas el cabello completamente saturado tomes mechas grandes y masajes el cabello. Esto generará calor con tus manos y ayudará a que el resultado sea más efectivo. Entonces voy a quedarme yo tantito aquí y ahorita les muestro cómo queda. Una vez transcurrido el tiempo de pose procederemos a retirar el producto. Primero retiraremos todo el exceso con agua y posterior a eso utilizaremos nuestro shampoo de la familia Clean Me Deep Cleansing Shampoo. Chicos y este es el resultado de la limpieza de color. Es importante que aclaremos algunos puntos. Si tú ya realizaste todos estos pasos y por ahí encuentras un par de manchitas o zonas más oscuras esto puede ser muy normal. En algunas ocasiones las personas tardan demasiados meses en retocar su color. Si el crecimiento es demasiado largo puede ser que encuentres un efecto de demasiada luz pegadito al crecimiento y después una línea ligeramente más oscura. Esto no debe de generarte ningún problema porque recuerda que podemos jugar con los peróxidos. En esos casos en donde tengamos una beta oscura después de la limpieza de color es tan sencillo como en las partes más claras utilizar peróxido de 10 volúmenes y en las partes oscuras o intermedias peróxido de 20 para poder aclarar. La fórmula que vamos a utilizar para el cobre del día de hoy es muy sencilla. Utilizaremos 50% de nuestro tono 7.44 y 50% del tono 10.22. Recuerda que la fórmula de nuestro tinte es 1 más 1 y medio. Quiere decir que por cada 90 gramos de tinte los mezclaremos con 135 mililitros de peróxido. Y recuerda para cabelleras especialmente maltratadas por cada 90 gramos de tinte también agregaremos un sobre de Coolplex. En esta ocasión la aplicación será primero en crecimientos y posteriormente de medios a puntas. te recuerdo que estamos trabajando con peróxido de 10 volúmenes porque tenemos la base lista. Chicos y este es el tono resultante. Ya retiramos el producto. El tiempo de pose fue de 45 minutos. Es importante que recordemos que siempre al terminar nuestro proceso de coloración necesitamos regresar la cutícula a su estado original para que los pigmentos se mantengan en el cabello. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, aplicamos sobre cabello húmedo desde el crecimiento hasta las puntas nuestro tratamiento Reconstructor System. Le damos un tiempo de acción de 5 minutos, retiramos y eso será más que suficiente. A continuación toca estilizar el cabello y para ello nos vamos a ayudar de dos productos. El número uno es de la familia Cure Me y es nuestro Two Faces Living Treatment. Este nos ayudará a desenredar el cabello y no lastimar a nuestra clienta. Y el segundo producto que utilizaremos es de la familia Fix Me y su nombre es Double Shift. Es una crema para peinar que nos ayuda a definir estilos láceos o rizados pero que además tiene termoprotección. ¡Princesas y príncipes de color! Así es como queda nuestra mezcla de 1022 más 744 de después de haber realizado nuestra limpieza de color. Es importante que ustedes recuerden que las limpiezas de color también son súper útiles cuando queremos hacer un cambio de reflejo. Por ejemplo, si una persona que tiene el cabello rojo, rojo, rojo quisiera convertirlo en café, el primer paso sería realizar una limpieza de color para eliminar la mayor cantidad de pigmentos rojos posibles y después poder hacer una correcta neutralización. Espero que ya nos sigas en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Nos vas a encontrar como Cool más el nombre de tu país. Por ejemplo, Cool México, Cool Venezuela, Cool Colombia, Cool Perú. Es cosa de que tú ahí teclees un poco. Mis amores, ahora ustedes ya saben cuál es la fórmula correcta para tener pelirrojos naturales. Los invito a que aquí abajo en la caja de comentarios nos dejen si les gustó o no este look. Mi nombre es Víctor Escarichili, mejor conocido como tu técnico favorito. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado y que le des muchos likes y mucho amor. Nos vemos pronto. Bye!